La alcaldesa de Pascua Rosalma Carrún Cervantes será citada por la Procuraduría General de la República para que declare por su presunta relación con organizaciones criminales, confirmó Alfredo Castillo Cervantes, Comisionado Federal para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán. En la República estaríamos hablando de un posible caso que tenga que ver con delincuencia organizada. Lo dijeron de una manera muy clara, que la van a citar. Me imagino que estarán validando en este caso con sus áreas de periciales el video, que es parte. Dijo que si en la investigación se encuentran posibles delitos del fuero común, se dará vista a la Procuraduría de Michoacán para que intervenga. En rueda de prensa, Castillo Cervantes dijo que en el caso de Rodrigo Vallejo, la averiguación previa sigue abierta y exhortó a quien tenga información, datos o pruebas, las aporte para que la autoridad de seguimiento. En este caso era el delito de encubrimiento. Habrá que ver ahora, a partir del auto de formar prisión, cuál es el seguimiento que se le da a este proceso y de las declaraciones de estas personas o de otras personas. Al participar en las jornadas sobre la ley de extinción de dominio, el comisionado federal informó que en los últimos seis meses han sido detenidas en Michoacán más de 6 mil personas y que de ellas, más de 4 mil 200 han sido consignadas y llevadas ante los jueces. Para Quasar TV, Sandra Saenz.